hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy vamos a hablar de noticias para que estés al tanto de lo que pasa en el universo del juego si aquí tu panita pinceladas una vez más contigo si me quieres dar apoyo puedes darle like al vídeo te puedes suscribir al canal que eso me ayuda muchísimo voy a comenzar hablando un poco de algo que vi en las noticias de las redes sociales acerca de un tornado o un huracán si está golpeando ciertas zonas de la costa en eeuu méxico y bueno de verdad que pues les quedo desear lo mejor cuídense vi vídeos y me da demasiado miedo a mí me da miedo el agua el mar entonces no me imagino viviendo eso de verdad que mis mejores deseos espero que todos estén bien y bueno quiero comenzar vídeo pidiéndole a toda la comunidad que pues si tiene cinco minutos de tiempo libre pues una oración por esas personas que están viviendo ese momento trágico pues no está de más y no perdemos nada haciendo una oración por ellos vamos a comenzar con esta noticia que está bastante chida así en el juego hay un maratón nuevo de premios totalmente gratis sin hacer nada solo te tienes que meter a tu cuenta todos los días y los reclamas esto está chido porque es bastante fácil y es amigable para todo el mundo y por qué te digo eso porque dentro del juego también hay un maratón son como unas actividades que tienes que hacer pero cumpliendo ciertas tareas con robots de algunas facciones yo que estoy en campeón me parece bastante trágico porque algunos robots no tengo los tengo al mk11 y me lo matan y no me sirve para hacer nada entonces estoy pegado por allí una tarea que no he podido cumplir en cambio esto simplemente te metes en el juego está chido esto si me gusta mil likes pero ya lo otro con facciones y eso está chido pero es muy limitante ejemplo yo no puedo pasar ciertas actividades entonces acá está lo que oficialmente nos vamos a ganar durante una semana y esto es para las cuentas nivel 10 y 20 si ya sabemos que esas cuentas reciben cosas un poco más básicas fíjate que por aquí hay un poquito de plata un poquito de aún un poquito de tokens y dos a tapas azules y los chido que somos los que tenemos cuenta nivel 21 o 30 podemos reclamar un doguito meca 3 hoy dos a tapas azules esto fuese ha sido genial las pilas fuese ha sido genial 5000 al menos imagínate que fuese en 50 mil dale like al vídeo si piensas que el 5000 si está chido si de verdad que 500 pues me lo gasto en una partida yo ejemplo en campeón fácil fácil me gasto 500 estas a tapas son las más jugosas porque he abierto algunas y han salido premios completos es cuestión de suerte ya sabemos que estas a tapas todo es cuestión de suerte porque hay demasiados premios con componentes esto es lo que vamos a ganar solamente que entrando a tu cuenta los próximos siete días esta noticia la vi también oficial por allí hoy y me parece que es un evento solamente exclusivo para la gente que gasta dinero comprando ofertas en la tienda web del juego pero te lo voy a explicar porque quizás tengas un amigo quizás alguien de tu clan quizás el líder de tu clan compra ofertas y esto lo va a ayudar muchísimo fíjate acaban de publicar esto creo que fue hoy o yo lo vi hoy bueno una moneda que es exclusiva solamente en la tienda si esta esta es otra moneda que funciona en la tienda web no dentro del juego esto es para la gente que gasta dinero en la tienda así que haces fíjate te lo voy a explicar por aquí los íconos de los artículos en la tienda web muestran cuántos puntos de porque se llama deep point vas a poder ganar con esa compra te coloco este ejemplo fíjate este me dice que si compro esto me va a ganar 200 deep points para qué sirve mira todas las ofertas todos los artículos tienen una cantidad de deep points recuerda que mi código es pincelashyt porque fíjate si haces esto y le dices comprar y le dices aquí apoya a un creador puedes colocar pinceladas de que ese es el código mío y me ayudas muchísimo ahorita que estoy viviendo lo de la trombosis con sabor y todavía estamos allí tratando de resolver todas las cosas que los médicos nos mandan a hacer sí entonces qué vas a hacer cuando acumules una cantidad específica mira aquí al lado aparece una pestaña nueva que se llama deep points y aquí te aparece que puedes canjear solamente canjeas dependiendo de los deep points que tengas acumulados si los puntos de ejemplo esta que es una data pad ultimate no mames necesitas 2000 deep points pero si te pones a ver esto te da 200 esta oferta te da 200 de una vez así que bueno es cuestión de los que gastan dinero en esta tienda tengan esta oportunidad extra de ganar algo más otra cosa chida sería el thorium estas fichas mk3 me parece que están costosas porque mira vale mil y aquí si compro una me dice mil el no veo la diferencia no quizás aquí son más o aquí se confundieron no no veo la diferencia si pero esta cuesta 1500 y está mil y me dice una ficha y una ficha prefiero comprarme una un jaja la tapa ultimate porque cualquier arma ultimate es bastante decente si también hay para poder canjear data pads de estas oro creo que esta es un armas que te puedes ganar si no me equivoco pero lo más jugoso sería el thorium por el precio si el precio está bastante chido por si tienes un clan o algo así de todas formas déjame en los comentarios qué tal te parece esto si tú gastas dinero en esta tienda web qué tal si si te parece que esto está chido no ojo con un dato estos premios cambian cada semana entonces puede ser que la próxima semana haya otra cantidad de premios totalmente distintas ojito con eso que lo dice acá se actualiza cada semana así ojito con eso ok hay gente que me ha estado preguntando pinceladas no puedo entrar al juego no me carga el juego no sé qué cosa pero empecé si empecé plataforma de pc me mandaban esta vaina así que no me entra no sé qué en android a mí me sale pero yo simplemente ciego el juego lo vuelvo a abrir y ya se acomodó pero por allí encontré si alguien compartió esto que es una solución a esos problemas fíjate modos de batallas en blanco problemas para cargar la cuenta no no te llega la entera especial las ofertas no cargan creo que también puedes comprar artículos problemas de inicio de sesión etc si es una guía completa de lo que tienes que hacer en tu pc para intentar solucionar esto si te voy a dejar el link de este post porque este post no es mío es de la comunidad de reddit dos cosas antes de que vayas a ver este post porque son importantes que son los avisos legales que aquí el amigo comparte el creador que yo también te lo voy a compartir para que estés allí bastante claro es posible que cometas equivocaciones y no nos hacemos responsables de ello si decides seguir lo que te decimos esta guía es tu elección y tu responsabilidad ojo con eso sí y no podemos ser considerados responsables yo te digo lo mismo no me responsabilizó nada de esto porque yo no sé nada de pc pero encontré esta solución estoy intentando ver si se puede también recuperar cuentas de steam a ver si alguien me pasó una guía por allí y estoy preguntando porque alguien me preguntó utilizó mi código pinceladas y me preguntó pinceladas puedo recuperar una cuenta de steam y realmente no sé porque yo no juego en esa plataforma pero pregunté y me enviaron esto pero para otra cosa así bueno la cuestión es que aquí estáis pero es bajo tu propia responsabilidad así que ojito con eso ok gente voy a lanzarme una partida probando este hangar que es el mío sí y bueno ya finalizando el vídeo de las noticias espero que puedan reclamar todas las cosas gratis entrando todos los días a su cuenta y bueno ya sabemos que el juego está injugable no tan solo por el lag sino por la gente con cóndor más que todo porque las sonicas hacen daño pero el cóndor recupera toda la vida de golpe y sin sin hablar del mauler no saque divertido yo ejemplo pues no los uso porque me parece que no tiene sentido esos ítems a mí a mi parecer no tienen sentido tener tanta ventaja pues tampoco me divierte y me imagino que ustedes tampoco les divierte ver verme matando todo el mundo fácil no se supone que esto es un juego no se supone que debería ser tú sabes o ok debería ser pues interesante pues a que sea competitivo pues al menos pienso que yo busco eso en un juego no este man puso ya la habilidad no por lo que veo bueno para tu caso ves algo así que el man se equivoque y yo lo que hago es partirlo igual ya no es culpa mía así ejemplo este no vio mis armas criogénicas uff aquí vino de este mano otra vez déjame dar vueltas aquí como como un loco si déjame dar vueltas como un loco a ver si puedo partirlo otra vez no parto a esto entonces y luego pongo la pelota vez de hecho para que una pelota una vuelta a ver a ver si puedo vamos 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 vale la vida o vamos listo de algo así loco que haya oportunidad de divertirse yo decir coño él tiene meta yo no tengo meta pero se la estoy clavando si o sea esto es divertido al menos para mí es divertido pero lo del condo del mauler es un chiste bros me vine para acá porque ya hay varios allá disparando y pues no quería que me mataran no a ver déjame ver si este me queda disparar tengo el bicho este el helicóptero que te protege el daño gris de verdad que me ha gustado mucho el daño el daño gris esa esa protección del daño gris me ha gustado mucho mira este manzalanza para acá lo mataron ya perfecto y bueno vamos a vamos a perseguir a este hijo de su madre que fue el que el que me estaba cerato intentando matar verdad yo no sé si la vengasa sea bueno o no pero si yo me vengo me siento bien en el juego si es la vida bros a ver a ver vamos vamos ahora sí así a loco para tu casa sácate otro raptor pero aprende a jugar eso sí para yo sigo con la pelota está ardiente echando me atachando hasta colores y carajo es un npc no un npc con los misiles de esos bajos que te persiguen y este que es este es un macho de renáculo no hice un carajo pero aunque sea no no es nada loco por allí y qué puedo hacer voy a ver si matas en el pc bro voy a ver si lo matas puede ser que me mate porque hay otro por aquí en el pc déjame decir puedo matar al npc a este no porque ese espectre pega duro ojo el espectre se pega duro uff el otro me va a matar ojo que el otro me va a matar el otro me va a matar uff loco este va a saltar este va a saltar apostemos ahora y salta que te dije yo bueno no importa mientras tanto líquido al amigo porque le pasa esto a los npc obviamente ya estoy metido en su en su base ya lo que lo que hago es estragos no es que yo esté chetado no fíjate yo no estoy chetado tengo una pelota que normal la vaina es que los npc pues hasta el final npc hasta el final vamos a ver con qué salió del npc este hay que hay que ver qué carajo va a hacer déjame poner la habilidad esta mira es que son npc hasta con hasta con los titanes veo ya no puedo defender a esta clase de jugador veo ya estos estos manes son npc 100% no hay duda para mí que son a veces pienso que son bots te voy a ser sincero yo digo o sea que esto es esto en verdad está jugando porque es que quien juega así de mal no o sea ve a ese equipo perder de todo y le vale un hueso déjame ver si puedo ayudar a este man pero me voy a esconder porque hay varios allá ok déjame ver aquí porque aquí el man recuperó la baliza no me quiero exponer porque hay un titán por allá ahí viene a alguien lo hizo volar que bien bueno mataron también que bien ok mira es que mira los o sea no es mentira lo que este es el nuevo problema del juego los npc no mames déjame ver si me puedo acercar lo suficiente como para bueno primero le voy a dar este que tiene cegadoras no aquí viene uff lo que me de porque si no me va a cegar me va a cegar en cualquier momento listo y me va a poner escudo ahora tengo más chance de matar a este que al otro que está saltando la doña metralleta todavía no tengo más chance me lo voy a pegar porque ahorita se me va a acabar el escudo si a ver déjame tu opinión acerca de los npc tú eres un npc capaz eres uno y no sabes lo capaz porque son demasiados la tiene que haber mucha gente haciendo esto de comenzar campeando en un mapa pequeño eso no es normal eso es de ligas bajas eso funciona en liga diamante en esas cosas pero aquí en campeón no en este mapa no te sale un skyros que sepa jugar y te la clava hasta el fondo sí pero bueno esta partida como para finalizar el juego no tengo la webcam porque se fue la luz y bueno tú sabes venezuela está bien nada es lo que parece si es verdad la canción algo así lo que es que no no sé es que hice bien espero que les haya gustado las noticias de hoy